Yo me llamo, mi nombre completo es Justino Anselmo Charca Pacho. Nací un 14 de abril de 1938. Desde que nací sentí una incipiencia, sentí unas ganas, sentí un deseo de desahogarme. ¿Cómo es algo? Cantando, tarareando y en eso tengo mucha razón de un profesor que tuve en la escuela primaria en Pica. Se vive solamente una vez, hay que aprender a creer y a sufrir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando, quimera. No debo arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando, quimera. No debo arrepentirme. No debo arrepentirme. Gracias.